Hoy día, martes 26, tenemos lamentablemente que informar a la población que hemos recibido un nuevo ataque a nuestras autonomías y a nuestra defensa de los recursos naturales por parte del gobierno central. Con suma preocupación, informamos a la población que el día viernes 22 de diciembre, a última hora de la tarde, fuimos notificados con un nuevo memorial de requerimiento de incompetencia por parte de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, pidiendo la derogación de 51 de 65 artículos de la Ley Departamental 313 de Promoción y Conservación del Patrimonio Natural del Departamento de Santa Cruz. En este nuevo requerimiento, nos deja claro que el gobierno central tiene montado un ataque directo y sistemático a la protección del medio ambiente que venimos llevando a cabo desde esta Asamblea Legislativa Departamental y desde esta gobernación. Días atrás, ya esta misma autoridad hizo llegar un memorial solicitando la derogación de la Ley Departamental 208 que crea la UCPN Uruguay, en un claro interés de dejar sin efecto esta ley que declara esta zona como patrimonio natural. Para un futuro, permitir la construcción de la carretera Santa Cruz-Tres Cruces-Buenavista, que desde el gobierno viene impulsando, sin importar que en esa reserva se encuentran los acuíferos de donde sale el agua de dos millones y medio de cruceños. Hoy nuevamente se confirma que desde esa vicepresidencia se intenta proteger los intereses económicos de urbanizadores por encima del derecho al acceso al agua de un pueblo entero. El equipo jurídico de esta Asamblea ha trabajado durante todo este feriado preparando una respuesta acorde a dicho memorial, adjuntando pruebas y revisando la jurisprudencia correspondiente. Este conflicto de competencia seguramente acabará en manos del Tribunal Constitucional, al cual instamos es su obligación ser los guardianes de nuestra Constitución y de velar por el derecho al medio ambiente y el derecho fundamentalísimo al agua para la vida. Le exigimos a este tribunal dar certeza jurídica y actuar imparcialmente al momento de analizar todos estos temas, ya que por lo demostrado no será el último intento de este gobierno de atacar nuestras autonomías y nuestros recursos naturales. Es su deber dar seguridad jurídicas, prestar especial atención y respetar los plazos y procedimientos y tener en cuenta las claras competencias previstas en la Constitución para los gobiernos autónomos. Vamos a demostrar sin lugar a dudas que estamos defendiendo nuestra autonomía y ejerciendo nuestras competencias, como lo manda la Constitución en su artículo 300 numeral 18, que nos otorga la competencia de promoción y conservación del patrimonio natural departamental y nuestro estatuto autonómico. No escatimaremos esfuerzos para defender nuestra flora, fauna, acuíferos y toda nuestra biodiversidad por el bien de todos los habitantes de nuestro departamento.